El Dani tuvo que irse a ¡Ama! La ciudad y la playa hermosa Vamos ahí, EnchufeTV Live Con Judas y con Gaby Y con todos los cuatro EnchufeTV Live, el logo, oye ¡Ay, el Eduardo! ¡Otra vez se dañó esta huevada! Échale la culpa, el Eduardo Es el Eduardo y el Pato ahí El piso es tu ex ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ve! ¡Qué, Monroy más baboso! ¡Miren, el Monroy acaba de... ¡Aaah! Monroy, eres... ¡Pedechito, pedechito! ¡Cómete, cómete todo eso! ¡Ganí! Nadie ganó Nadie ganó No me gusta este juego ¡Sí! ¡No! Josué Payarco pregunta ¿Por qué traicionaste a Jesús? ¡Chao, chicos! ¡Nos murimos! ¡Hashtag nos murimos! ¿Cuánto mides? ¡Sneider Boy Gamer! Chú, tal el ensayo, vean Primero invito a un café Mañana me voy a Los Ángeles ¡A los Ángeles! Ajá, con el Judas ¡Y conmigo también! ¡Ah, con él! ¡Con él también, eh! ¡Feliz Día del Padre a los Padres del Elenco de Enchufe! ¡Judas es un padre! ¿Cuándo vienes de Ecuador? ¿Qué? ¡Estamos en Ecuador, Snaidy! Sí, pero el Raúl cuando esté enojado Igual, no sé, sigue siendo lindo Es que mi pelo es mole, pero mole Sí, le ves lo que está haciendo el Dani No sé ni qué hace, güey De ahí hágale en otra Su cuerpito Yo ya tengo inflado el globo Su cuellito Sus patitas Su barriguita Y su rabito ¿Cuál es lo que hace el Raúl? No, no importa Es una guillotina para... Es una guillotina Pero ahí lo puedes cerrar Con que ya saben Que se diviertan, gocen, disfruten Al máximo los queremos un montón Y protéjanse Bye Chao, gau Y mejor ¿Por qué seguimos al aire? ¿Por qué seguimos al aire? ¡Gracias! Les dije que iba a ser el Titanic ¡No, la ves, se dañó esta huevada! Por favor, tápate la cara un ratito, Gaby Ahora se están en vivo, Dani ¡Toma! ¡Ya! ¡Ya estás en vivo! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Me ponen nervioso la cara de Giorgi aquí Sí, ¿qué le hicieron? Es como que no puedo dejar de... ¡Perdón, Giorgi! Gracias ¿Se acuerdan de esa peli? ¿Qué? ¿Qué hablas, güey? Voy a estar rápido El reto... No sé si han visto el Chubby Bunny Dale, dale Vamos a ir introduciendo Un más mello Un más mello Un más mello Un más mello Vete viñetas de un adolescente Te las estás comiendo Dale, dale Ok ¡Ah! Continúa otro Guarito No existe Eh... Ahorita que Raúl Santana Eh... Judas Andrés Están en... Los Ángeles Van a ser desde allá Igual Y siempre que los actores estén... ¡De viaje! ¡Pérate, Eduardo! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Qué susto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me desperté! ¡Ya! ¡Y siempre que estén allá van a estar haciendo transmisiones de vivo ¡Los carabos disfruten! ¡Diviertasemos en el máximo! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Y...! ¡Los adoramos! ¡Otra vez se dañó esta huevada!